Pese a denuncias por especulación por parte de la Dirección de Atención al Consumidor, se reporta el incremento en el precio del frijol colorado. Más de 111 millones de quetzales ha recibido empresa que distribuye alimentos a la Policía Nacional Civil a lo largo de una década. Mientras tanto, la mayoría de agentes abandonan hospitales. Se realiza consulta nacional a través de mesas temáticas por medio de las cuales se pretende modificar aspectos a la Ley Nacional de la Juventud. Y en Noticias del Mundo se intensifican los bombardeos entre Israel y el grupo radical Hamas en la Franja de Gaza. Cohete impacta en una granja colectiva y muere un niño israelí. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión, con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias, viernes 22 de agosto de 2014. Vamos de inmediato a conocer qué ocurre en Guatemala y también en el mundo. Iniciamos de inmediato. Lo hacemos como siempre con nuestro recorrido noticioso en el mundo. Y María Alejandra Martínez nos tiene ya un panorama completo de lo que ocurre a esta hora. María Alejandra, buenas tardes, por favor, adelante con el informe. Gracias, William. Buenas tardes, tal como tú lo anunciabas en nuestros titulares. La muerte de un niño israelí en la Franja de Gaza marca esta jornada informativa. Nosotros le tenemos los detalles de estas y otras noticias del mundo. Muy bien, vamos adelante entonces con este resumen. Un proyectil lanzado desde Gaza acabó con la vida de un niño israelí de cuatro años que se encontraba en una granja colectiva cerca de la frontera de Gaza. El pequeño es la cuarta víctima mortal civil israelí desde que se iniciaron los enfrentamientos el pasado 8 de julio y la primera baja israelí desde que se rompieron las negociaciones en el Cairo. Por otro lado, han muerto al menos 38 palestinos en las últimas 24 horas en bombardeos de la aviación israelí sobre Gaza, cuatro de ellos esta misma mañana en dos ataques contra sendos edificios en el centro de la franja. Dos de ellos perecieron en un bombardeo sobre el campo de refugiados palestinos y los otros en distintas partes, según informó la prensa y el portavoz del Ministerio de Salud en Gaza. Con estas muertes asciende a 2.090 el número de palestinos que han perdido la vida en ataques israelíes durante la actual ofensiva, la mayor parte de ellos civiles. Entre los muertos hay 561 niños, 255 mujeres y 98 ancianos, según explicó el Ministerio de Salud en Gaza, que acusó a Israel de haber matado a 86 familias. Hombres armados mataron en Gaza a 18 palestinos por supuesta colaboración con Israel. Entre ellos siete fueron fusilados detrás de una mezquita después de la oración del mediodía en respuesta a los ataques aéreos mortales de Israel contra los altos mandos militares de Hamas. Medios de Hamas calificaron los asesinatos como el comienzo de una nueva ofensiva bajo el grito de guerra, asfixia de los cuellos de los colaboradores. Fue el mayor número de presuntos informadores asesinados por Hamas en un solo día desde que se apoderó en Gaza en el 2007. Las ejecuciones y arrestos tuvieron lugar tras la muerte de tres importantes comandantes de Hamas ayer en un bombardeo de Israel en Rafah, que controla el territorio costero desde el año 2007, que ha identificado a los tres comandantes fallecidos como Mohammed Abu, Raed Altar y Mohammed Barjum. Hasta ahora, Israel no ha causado bajas de tanto nivel en las filas de Hamas. El martes intentó matar sin éxito a Mohammed Deif, jefe del brazo armado de Hamas, las brigadas en un ataque en el que perdieron la vida a su mujer y su hijo de siete meses. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció el duro trabajo y profesionalidad que ha permitido llevar a cabo con éxito el bombardeo en el que han muerto los destacados dirigentes del brazo armado de Hamas. Por su parte, el ministro de Defensa israelí resaltó que los tres comandantes militares de las brigadas, brazo armado de Hamas, eran responsables de graves ataques contra ciudadanos y soldados israelíes. La guerra en Siria provocó ya la muerte de más de 191 mil personas, según datos publicados hoy por la Organización de Naciones Unidas, que señaló que son más del doble de fallecidos que hace un año. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU consideró en un comunicado escandaloso que a pesar de sus enormes sufrimientos, la difícil situación de los heridos, desplazados, detenidos y familias de personas asesinadas o desaparecidas no genere más atención este conflicto. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos registró 191 mil 369 casos documentados de personas que murieron en Siria entre marzo del 2011, cuando comenzaron las protestas contra el régimen de Bashar al-Assad, que después degeneraron el conflicto armado, y a finales de abril del 2014, lo que supone más del doble de los 93 mil casos registrados hace un año. Según la ONU, no cabe duda que el cálculo de más de 191 muertos es una estimación a la baja respecto a la cifra real de fallecidos. Entre las personas muertas registradas, el más de 85% son hombres. Como en informes anteriores, la ONU no puede establecer una distinción entre combatientes y no combatientes. Por el momento se ha documentado la muerte de 8 mil 803 menores de edad, de los que 2 mil 165 eran niños menores de 10 años, pero la cifra real probablemente sea más elevada, dado que el 83.3% de los casos de la edad de las víctimas no está documentada. Este tercer estudio del alto comisionado fue realizado empleando una lista combinada de 318 mil 910 muertes documentadas, y de las que se identificó tanto el nombre de la víctima como el lugar y la fecha de la muerte. Para su elaboración, la ONU empleó datos procedentes de cinco fuentes diferentes, el gobierno sirio, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el Centro Sirio para las Estadísticas y la Investigación, la Red Siria de Derechos Humanos y el Centro de Documentación y Violaciones. Además, un número significativo de muertes no pueden haber sido ni siquiera indicadas por ninguna de las cinco fuentes. Existen serias alegaciones, según las cuales se han cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, en repetidas ocasiones con total inmunidad. La organización lamenta que el Consejo de Seguridad no haya conseguido llevar este caso ante la Corte Penal Internacional, donde claramente debería de estar. En otra información, al menos 38 personas han fallecido y 41 resultaron heridas esta madrugada al chocar dos autobuses de turistas en el sur de la península de Sinaí, en Egipto. Los servicios de emergencia sacaron los cuerpos de entre los restos del accidente, por lo que el balance aún no es definitivo. De acuerdo con el caso, 30 ambulancias fueron enviadas al lugar del siniestro para atender a las víctimas. Los dos autobuses transportaban alrededor de 80 pasajeros desde el Cairo hasta uno de los principales destinos turísticos del país, en el Mar Rojo. Entre los pasajeros habían al menos cuatro turistas extranjeros, dos saudíes, un yemení y un ucraniano que están entre los heridos. Todos los muertos son de nacionalidad egipcia y siete de ellos ya han sido identificados, mientras que 37 de los heridos han sido trasladados al Hospital Internacional y otros cuatro al Hospital General. Egipto tiene el porcentaje de accidentes de tráfico más alto de Oriente Próximo, con una media de 12.000 muertos al año, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. En una jornada de luto nacional, Malasia le rinde homenaje a las víctimas del avión de Malasia Airline derribado en el este de Ucrania el pasado 17 de julio. Hoy llegaron a Kuala Lumpur los restos de 20 de los 43 malasios que murieron en el siniestro. Unas mil personas, la mayoría personal de Malasia Airlines, se congregaron en el aeropuerto para recibir los restos de los fallecidos repatriados, nueve de los cuales eran miembros de la tripulación. El avión, vuelo MH17 que cubría la ruta entre Ámsterdam, Holanda y Kuala Lumpur, fue derribado por un misil el 17 de julio, con 298 personas a bordo, cuando sobrevolaba el este de Ucrania, donde siguen los combates entre el ejército ucraniano y rebeldes prorrusos. Los primeros camiones cargados con ayuda humanitaria rusa llegaron hoy a su destino en la ciudad de Lugansk. Los separatistas prorrusos informaron que entraron sin autorización. Por su parte, la Unión Europea ha calificado de deporable el acto de Moscú, del que asegura que es una clara violación de la frontera. Rusia había acusado a Kiev de retrasar intencionalmente los procesos aduaneros y anunciado que los camiones entrarían en territorio ucraniano aún sin permiso. El gobierno ruso publicó en un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se podía leer que la situación de los interminables retrasos artificiales para comenzar la entrega de la ayuda humanitaria rusa a las regiones del sureste de Ucrania es intolerable. La columna, formada por unos 280 camiones, lleva unas 2.000 toneladas de ayuda y permanecieron en la frontera rusa-Ucrania desde el 14 de agosto. Una multitudinaria marcha estudiantil exigió en las calles de Santiago de Chile al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet educación gratuita y de calidad. Según la prensa local, los organizadores cifraron la convocatoria a la marcha en 80.000 asistentes, mientras que según el gobierno, los manifestantes fueron 25.000. La marcha transcurrió de forma pacífica, si bien al final del recorrido hubieron algunos enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía. Las organizaciones estudiantiles piden que la reforma educativa que el gobierno de Bachelet ha remitido al Congreso y uno de los pilares de la agenda de la presidenta no se cambien en las negociaciones parlamentarias. El paquete de medidas contempla poner fin al lucro de las escuelas, a la selección de alumnos y al copago por parte de los padres en los colegios subvencionados. Los proyectos de ley pueden ser letra muerta si no hay voluntad política, afirmó Melissa Sepúlveda, la presidenta de la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile. El Sindicato de Obreros Mineros de Perú y Anexos, que desde el lunes se encuentran en la capital, exigieron que se solucione el pedido de reclamos salariales 2014-2015. Esta petición terminó en enfrentamientos con la policía. Los trabajadores que laboran en el centro de hierro de Marcona, administrado por Xionguan Hierro Perú, de capitales chinos, denuncian que durante seis meses la empresa se niega a negociar en territorio que se enfoca en la mejoría de las condiciones laborales y de seguridad, higiene y medio ambiente, así como para que se otorguen mejores salarios. Entendemos por qué la inoperancia, la pasividad de las autoridades de trabajo, de la autoridad del gobierno, para que de una vez se resuelva un conflicto laboral que todos los años tienen que hacer los obreros huelgas para que se solucionen sus petitorios ante una empresa, Xogán, de capitales chinos, que produce el único mineral de hierro en el país, pero que no valora ni reconoce el esfuerzo de sus trabajadores. Además, piden que se cumpla con el 0.5% del aporte al Fondo Complementario de Jubilación Minera, entre otros. El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo informó que la Autoridad Administrativa de Trabajo de la región tiene a su cargo la negociación colectiva de los trabajadores obreros, mineros de Xogán. ¡La lucha del pueblo! ¡La lucha del pueblo! El gobierno boliviano y el Banco Mundial suscribieron dos contratos de financiación por un valor de 73 millones de dólares, destinados a un proyecto de acceso a energía eléctrica y renovable, y a otro de fortalecimiento de la capacidad estadística del país andino. Este principio de acuerdo, que se ha arribado el día martes 19, se constituye ya en un acuerdo definitivo, que ha de ser, les reitero, plasmado y en un documento y en una solución definitiva en las próximas semanas. Los acuerdos, según un comunicado del Ministerio Boliviano de Planificación del Desarrollo, fueron firmados por la titular de ese departamento y por el representante del Banco Mundial en Bolivia. De las iniciativas financiadas, la más costosa es el proyecto de acceso a la energía eléctrica y energía renovable, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la electricidad bajo un modelo de expansión que apoye el proceso de implementación del marco nacional de descentralización. Cientos de chilenos permanecieron durante una hora atrapados en los vagones del metro en la capital de Santiago. En la hora punto, debido a un fallo eléctrico, informaron los medios locales. Los pasajeros quedaron atrapados en los túneles de la línea de metro más importante de la ciudad sin luz durante aproximadamente una hora. Minuto después, el personal del metro fue capaz de abrir las puertas y dejar que todos salieran. El corte de energía eléctrica ocurrió alrededor de las siete y media de la noche, hora local, y afectó los planes de viaje de todos los pasajeros que viajaban desde el oeste hasta el sur de la ciudad. Según los medios locales, el corte de energía eléctrica se prolongó durante dos horas y luego se reanudó el servicio normal. Una vez fuera, los pasajeros fueron evacuados a las estaciones más cercanas siguientes protocolo de seguridad. Por su parte, el ministro de Transporte declaró que la investigación se lleva a cabo. La desesperación, era más mucho, mucho el calor que había adentro, y no querían abrir las puertas, ese problema. Casi una hora encerrada en el metro, sin nada de aviso. Hice una investigación en los próximos días para revisar todos los procedimientos de mantenimiento y los estándares de mantenimiento de metro para asegurar que estos incidentes no ocurran o se minimicen su ocurrencia. Hemos llegado al final de este bloque informativo mundial. Recuerde sintonizarnos este sábado y domingo. Así es, María Alejandra, las emisiones de Noticiero Guatevisión el sábado a partir de las 7 de la noche y el domingo con nuestro director Arbondo Sánchez a las 7.30 de la noche y con la información y lo más importante ocurrido en la semana y también el fin de semana. Por ahora, vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más noticias. Vamos a Corte Comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión. Cuando volvamos dos escuelitas sufren por un basurero que se encuentra en las cercanías. Les diremos la ubicación cuando volvamos de la pausa.